Las morcillas, me están salvando las morcillas ¡No me jodas! Hijo de su madre, están en todas partes, ¿eh? Como, vamos, como Dios están ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! ¡No me jodas que tengo que subir mal los platos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Que viene, que 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 viene! ¡Vamoooos! ¡Me tiran hasta, 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 hasta botellas de vino, tío! ¡De cerveza! Muy buenas a todos, soy Choquetafenys Y bienvenidos una vez más aquí al canal Y bueno, pues vamos a continuar la serie de Little Nightmare El Capítulo 7 Y vamos a continuar la serie Así que bueno, después de ayer, que fue el día de Halloween Vamos a ver si podemos, hoy 31 de Octubre, continuar Así que vamos allá Vamos a pasar lo de la llave Esto parece que no podemos con él A ver si podemos Ah, vale, que es por aquí Perfecto ¿Y esto? ¿Un ascensor chiquitito hacia arriba? ¿Una cámara frigorífica? WTF ¿Se puede subir por aquí? Sí, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Esto es para qué? ¡Hostia! El lechón El lechón Ah, supongo que para ir para allá Bueno, bueno, vamos a intentar, a ver Porque si no se ha podido enganchar el lechón Puedo engancharme en el otro lado A ver ¿Por qué se oyen pasos? Cuando estoy en el lechón Cuando estoy en el lechón se escuchan pasos Qué fuerte No entendió nada Bueno, escúchame Como no se puede hacer nada A ver, voy a intentar mover esto así, para acá No se puede, vale Ya está, por aquí ¿No puedo? Anda, mira, se puede ir por aquí Ah, de alguna manera tengo que agarrarme ahí, creo, ¿no? Sí que se han regresado No puedo, tío Es una caja que se ve desde ahí, pero ya está Ah, espera Igual si me agarra Igual si me agarra el lechón ese Espérate No Me reviento Ah Espérate, pero si lo utilizo para... No, pero no te vayas para arriba, sino... Joder Para engancharme al lechón No sé qué es eso Jajaja Bueno, pues lo mismo Como no sé cómo ir hacia arriba Lo voy a dejar aquí un momento Y ahora volvemos Vale, estamos aquí de vuelta Y... Yo creo que tenemos que hacer algo aquí En esta cámara Lo que pasa es que no... No estaba claro, tío Porque... Esto... ¿Se puede mover aquí o no? Aquí una trampilla, tío Y tiene que hacer... Habrá algo con esa trampilla Muy buena Entonces, supuestamente Yo no sabía que tenía que ir para abajo otra vez Y yo pensaba que simplemente... Era aquí y ya está Como hacíamos siempre Y bueno, pues ahora Hay que compartir cosas ¿Verdad? ¿Verdad? Se han caído tres, ¿no? Y ahora eso me servirá Para ir hacia allá, claro ¡Las morcillas! ¡Me están salvando las morcillas! Vamos a ver Que nos encontramos por aquí ¿Qué coño? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿No hay que hacer aquí? Aquí hay... para meter una llave... ¡No me jodas! ¡No, no me jodas! ¡Ya sabemos que no tenemos que estar ahí cuando bajemos el interruptor! ¡Hijo de su madre! ¡Está en todas partes! ¡Es como, vamos! ¡Como Dios! ¡Está durmiendo al mismo tiempo que está haciendo la comida! ¡Como que está bajando del ascensor! ¡Vamos! ¡Es un puto crack! ¡Si, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! el queso es de mierda el queso es de mierda, tío, el queso venga ya, ¿te vas a comer eso? que guarro, eh, la virgen adiós no, ha 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 no, ha 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 no, ha 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 come come es que, un lechón con una persona, a mí no me jodas, eh ¿Qué hay que hacer aquí? 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 me van a atrapar, me van a atrapar si es si no se como no lo han hecho ya ya como me atrapan, como me atrapan ya esta, me van a que me atrapen que no estará ahí 300 años con la manita de la manita que buena escúchame, que están grandes, pero son rápidos son rápidos, la madre que los parió ahora no he podido escapar o sea que tengo que escapar si o si de ellos así porque nada más que me pongan los esos ya ya se que vienen o hay una manera de que no me vean y pueda pasar tranquilamente no creo no no soy adiós no 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 Ahí está, eso es Eso es Y ahora despacito, no te vaya a caer Vale, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, chavales Hombre Ni las botellas de vino han podido conmigo Vamos a ver Yo creo que aquí Lo vamos a dejar, vale Lo vamos a dejar Y nos vamos a ver el siguiente capítulo El capítulo 8 Así que no te pierdas el capítulo 8 Porque es una cosa emocionante Se ha quedado, vamos Con los tíos tirándome cervecitas Y botellas de vino Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Un suelo a todos Y hasta mañana Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!